¿Cuál es el sentido tuyo de ver concluir una carrera como lo estás haciendo tú y tu mensaje a esos muchachos jóvenes que están jugando Bayboards para que sigan tu ejemplo? Bueno, tú sabes que yo ahora mismo estoy pasando, me están pasando tantas cosas como que tan rápidas, como que no he tenido como que el momento de analizarlas, pero son tan bien y tan bonitas que yo quisiera poder volver a tener otra carrera así como la que tuve para, tú sabes, porque nunca me imaginaba que podían estar pasando cosas así tan bonitas, tú sabes. Y es como te digo, yo soy una persona que yo no espero nunca nada de nadie, yo trabajo y trato de hacer las cosas bien, yo siempre soy de las personas que digo que mientras tú le das más valor a las cosas cuando te las ganas que cuando te las dan. Y esa ha sido mi carrera entera, pero el final ha dado un giro de 180 grados, de una manera que yo no me lo esperaba y le agradezco, tú sabes, infinitamente a todo el mundo por la cosa tan bonita que han estado sucediendo en estos tiempos. Todo el mundo le quiere. Usted sabe que yo he sido una persona que yo, eso es lo que yo le brindo a la gente, amistad, cariño, sinceridad, y yo creo que tú de cosecha lo que tú siembras. Yo de verdad no me sorprende el que la gente sea así conmigo, porque así que yo normalmente soy con la gente, ¿me entiendes? Lo que sí me sorprende es que se han pasado, ¿me entiendes? Se han pasado y yo no me esperaba tanto y de verdad eso me llena de mucho orgullo porque el mensaje que uno trata de mandar a la gente ha sido bien recibido porque eso es lo que uno ha recibido para atrás. Así que me enorgullece, tú sabes, que la gente vea a uno de esa manera, con ese respeto, porque ya, recuérdate que vivimos en un país en el cual cuando te estampan con algo, eso se queda así, no lo cambia nadie y por lo visto a uno lo han estampado con cosas buenas. Ya eso de que pudo o no pudo haber sido realidad es algo que no cuenta, porque cuando tú empiezas una carrera tú no sabes cuál va a ser el final, ¿me entiendes? Tú no sabes, tú trabajas fuerte, yo me enfoqué en trabajar fuerte, en dar lo mejor de mí, para que esto suceda. Porque yo no había querido que, si yo no tuviera en la mente de que esto sucediera, yo había hecho lo que hace mucho tipo y digo, rumba, calle, esto, lo otro, y me desenfoco en mi pelota. Y tú vieron ahora mismo cuando viene a ver en Dominicana o en cualquier otra parte del mundo haciendo otra cosa, ¿tú me entiendes? Pero yo me enfoqué, no te voy a decir que esperaba que esto fuera así, pero yo me enfoqué con una meta, de hacerlo bien y de tener una buena carrera. Y cuando tú tienes enfoque, de manera automática, vienen y empiezan a pasar cosas como esta, ¿tú me entiendes? O sea que, es una ruleta rusa a la cual tú la juegas y tú no sabes lo que va a terminar haciendo. Así que, yo lo que le puedo soltar a todos esos muchachos jóvenes que se enfocan en este juego, que trabajen fuerte, porque este juego no es fácil, es un juego que es muy exigente. Yo los otros días tuve una conversación con el comisionado y estuvimos hablando de eso, tú sabes, del enfoque que los muchachos necesitan hoy en día para poder desarrollarse. Tú sabes, porque en el país de nosotros estamos pensando muchas cosas con un muchacho que, tú ves que le dan un buen bono y de momento se desaparecen y no llegan a ningún lado. Entonces, esas son las ideas que uno tiene que tener como joven, no importa el dinero que te den a temprana edad, porque el bono no es el que hace el pelotero, sino el esfuerzo y el trabajo que tú tengas. Tú lo dijiste, o sea, salvar vidas es el único en el mundo. Yo he tenido la oportunidad, gracias a un grupo de trabajo, de operar niños y devolverles su naturaleza, vía el gran poder de Dios, tú sabes, para atrás, y tanto a ellos como a su familia. Hay veces que yo tengo juego malo, hay veces que tengo, me pongo en un slump, hay veces que nos metemos en años que perdemos. Pero durante ese tiempo hay veces que me llaman y me dicen, mira, operamos 15 niños y salían bien todos. Mira, aquí están las fotos, te mandan videos, los niños, dándote la gracia, la familia. Y a decir verdad, eso me hace olvidarme a mí de todas las cosas que están pasando en el terreno, porque ya tú estás tomando las cosas a otro nivel. Tú me entiendes, y para mí eso es importante. Claro, no te voy a mentir, todo eso ha llegado vía lo que yo hago en el terreno. O sea, que el producto VIPAPI, como dices tú, es un componente completo que una cosa añade a la otra. David, 10 millones de dominicanos, sin lugar a dudas, ¿cuál es uno de los más populares? Artistas, peloteros, músicos, personas públicas, se han visto tentados con el tema de la política. Al tiempo, pudiera estar David incursionando en ese tema de la República Dominicana, cuando yo, David, no esté en los estadios, cuando no esté el aplauso de los fanáticos, cuando los partidos políticos pudieran ver el producto, David, tu esposo como votable. Yo te digo, mira, yo soy, yo soy una persona del pueblo, men. El problema de la política, especialmente en el país de nosotros, es que ya no es cuestión de mejoría, dentro de lo que yo entiendo. Yo lo que veo muchas veces que es más quién es mi amigo, cuánto yo me puedo buscar, que él vamos a arreglar, vamos a resolverlo. Pero yo no culpo a los políticos. Yo culpo a nosotros mismos, como ciudadanos, que le hemos dado accesibilidad a eso. ¿En qué sentido? Tú sabes que cuando allá empiezan los movimientos de política y cosas, tú sabes que el dominicano entra en todo. A ti te ponen un plato de comida en la mesa con un par de pesos y tú entras en votar por el que te va a resolver ese problema allá en el instante, no por el que le va a resolver el problema futuro a tus hijos. Y hasta que nosotros no arreglemos eso, el problema de la política va a ser un problema siempre. Yo, en mi mente, no soy un tipo que tengo eso en mente ahora mismo. Yo tengo muchos proyectos y muchas cosas a realizar después de mi carrera. Y la gente como yo, yo veo que cuando incursionan en la política, es ya cuando o busca de sonido o que ya están en una situación precaria, la cual, ¿tú me entiendes? Gracias a Dios ese no es mi problema. Y si yo algún día incursiono en la política con la finalidad de yo ayudar a mi país, a que mejore, porque yo mi país lo adoro. Yo creo que mi país es un diamante que está bruto todavía, el cual en un día, en 20, 30 años, de aquí a 20, 30 años, si nos ponemos todos a trabajar juntos, podemos tener un Dubai ahí. ¿Tú me entiendes? Pero tú sabes que es un poco difícil, un poco extremo cuando se habla de eso allá, porque todo el mundo quiere su pedazo, todo el mundo jala para su banda, todo el mundo es lo que yo puedo conseguir, ¿me entiendes? Entonces, por eso es que yo no me veo incursionando en eso de la política. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!